Otra vez te me vas, otra vez yo sin ti Y tu amor no se irá, yo lo quiero pa' mi Me dejaste sufriendo, me dejaste llorando Espero tu regreso y vuelvas a mi lado No atormentes mi vida, no mates mi cariño Pues esa despedida me causa maledicio Otra vez te me vas Otra vez yo sin ti Y tu amor no se irá, yo lo quiero pa' mi Yo te sigo insistiendo Pero tú no haces caso Teniendo mi remedio Y tú la estás botando Pues esa despedida Pa' mi es un sacrificio Que abre más mi herida Causando un maleficio Un maleficio Un maleficio Me causas a mí Un maleficio Un maleficio Me voy a morir Un maleficio Un maleficio Me causas a mí un maleficio, un maleficio Me voy a morir Me voy a morir